Bienvenidos de nuevo a tu comarca televisión, bienvenidos a Cuart de Poblet, el campo en el que nos encontramos en esta mañana dominical para acercarles este interesantísimo partido, partido que ha ido de más a menos en el primer acto, que ha acabado con una baja intensidad de nivel de juego, que esperamos que cobre emoción en estos segundos 45 minutos. Se acaban de incorporar de momento resultados de tablas, como les decía, y vamos a ver si se han producido sustituciones en las filas de uno y otro equipo.